Gustavo Bolívar pago investigador para filtrar la historia clínica de Diego Díaz. El ex senador reconoció que accedió a información privada sobre la salud del empresario e hijo del actor Bruno Díaz, quien falleció en el 2021. Otra polémica salpica a Gustavo Bolívar, una de las fichas del pacto histórico para buscar la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones. El excongresista publicó una columna en la que aseguró haber contratado a investigadores privados para acceder a la historia clínica de Diego Díaz, un excontratista suya quien falleció en abril de 2021 cuando Bolívar tenía pendiente pagarle una deuda. La versión de Bolívar es que, en medio de los señalamientos en su contra que lo vinculaban con la muerte del empresario, él acudió a investigadores privados que habría tenido acceso a la historia clínica de ese paciente para intentar demostrar que Díaz padecía de depresión, con lo que pretendía verificar si su muerte había sido o no un suicidio en el que él estuviera implicado. Entonces, dice Bolívar que los infiltrados lograron conseguir el documento que estaba en manos de la Fundación Valle del Dini, lo que, de ser cierto, se constituiría como una violación a la privacidad porque la información de salud es reservada de un exclusivo del médico tratante y el paciente. Medía la tarea de averiguar las reales causas de la muerte de Diego y envía un par de investigadores a cargo. Clínica Valle del Dini, indagaron con rigonocidad lo que había pasado y esa investigación, que incluye el relato verbal de su historia clínica, con datos que nunca hice públicos por respeto a la memoria de Diego. Son tales los cuestionamientos solicitados por el Consejo Nacional de Bolívar de la Fundación Valle del Dini, publicó un comunicado en el que sostuvo que la institución tiene protocolos para la custodia de la información. Los colombianos se comunicó con esa clínica y respondieron que por ahora no harán más declaraciones sobre el caso. Ya también intentó contactar a Bolívar para establecer los detalles sobre el acceso a esa información, pero no obtuvo respuesta. La versión de su columna indica que él aún tiene en su poder un relato verbal de la información privada de la salud de Díaz, quien había militado en la Alianza Verde, un partido político cercano al Partido Espíritu. El caso de Bolívar con Diego Díaz se remonta a 2018, cuando la familia de Bolívar contrató a Díaz para instalar paneles solares en el desaparecido Hotel Paraíso Estudios, que era de su propiedad. El negocio quebró durante la pandemia y Bolívar le habría quedado bebiendo a Díaz de 30 millones de pesos, que al momento de su deceso no se habían pagado. En medio de esa puja entró el actor Bruno Díaz, padre Diego, quien asegura que su hijo se quitó la vida por las presiones económicas que le habrían quedado del impago de Bolívar. El asignador se ha defendido señalando que desde el momento de la muerte de Diego, se comunicó con Bruno para buscar un acuerdo de pago, y afirma que esa deuda tenía una proyección de pago a 10 años. Gracias por ver el video.